¡Para! ¡Para! ¡Ay, equipo comprimado! Bueno, más que... ...que puede tomar la carne del jugador... ...se nota que... ...se nota... ...que puede todo lo que tiene... ...va a aprovechar a vencer... ...el mal... ...que es muy despierto... ...va a comer más en la tarde... ...que parece muy bien... ...que no estaba haciendo trucar... ...bueno, acá, aparte del mundo... ...me vuelve la presión de... ...un oficiero en el medio... ...un hombre que para la pelota... ...que juega y mueve...